Hola, bienvenidos a Cocina Mejor, soy Kari. El día de hoy vamos a preparar unos rápidos, sencillos chiles rellenos. Para preparar nuestros chiles rellenos necesitaremos chile poblano, tomate, puedes usar el tomate roma o el tomate de bolo, el que tú tengas en casa, un poco de consomé de pollo, orégano, aceite para freír y queso. Yo estoy utilizando queso panela, puedes utilizar queso de quesadilla, queso fresco, lo que tú prefieras, el tipo que a ti te guste. Pues necesitaremos un poco de cebolla, un chile, si es que quieres darle un poco de sabor, es completamente opcional. Ajo, hoja de laurel, un pedacito de pan, yo estoy utilizando pan de barra, puede ser bolillo también. Sal y yo utilizaré un poquito de papa. Nuestros tomates los vamos a asar, hay que quitarles esta partecita de aquí, que es lo que no queremos, a todo nuestro tomate. Y a los chiles rellenos, al chile poblano para rellenarlo, yo le quito esta parte de aquí del centro, porque para mí es más fácil, los puedes trozar por la mitad, pero para mí es más sencilla esta manera, puesto que queda un circulito, por aquí vamos a meter nuestro queso para rellenarlo. Te voy a mostrar cómo lo hago yo. Con un cuchillito pequeño, pasa alrededor del tallo, en círculo, lo más pegadito que puedas, no importa si queda un poquito abierto de más. Ya que se sienta flojito, vas a jabrar y va a salir toda nuestra semilla. Puedes agitar para quitar el resto de las semillas. Y yo le estoy quitando una venita. Y de esta manera queda completamente limpio nuestro chile. Sigue ese mismo proceso con todos tus chiles. En un comal vamos a poner asados nuestros chiles poblanos. Estaremos dando vueltas para que queden completamente asados, completamente todos alrededor. Los vamos a ir poniendo. Y en otro comalito aquí tengo un poco de papel aluminio. Yo aquí voy a colocar mis tomates. Los voy a cortar. Les corté, como puedes ver, el pedacito que tienen ahí, que no lo queremos. Los voy a poner a asar. Es bastante tomate, porque los vamos a hacer en un caldillo de tomate. Mis chiles rellenos no van capeados. Yo los preparo en un caldillo de tomates. Es un poco más simple, más rápido de hacer. Y igual son muy ricos. En el comalito donde estamos asando los tomates, vamos a poner dos dientes de ajo con todo y su cáscara. Y un pedazo de cebolla. También la vamos a asar. No olvides también tus chiles. Hay que estar dándoles vuelta. Para que nos queden completamente bien asaditos por todos los lados. Aquí tengo una cacerola que está calentándose. Le vamos a poner aceite. Yo estoy utilizando de aguacate, pero puedes utilizar vegetal o del aceite que tú prefieras. Y voy a colocar aquí mi pan. Como ves, son las tapaderas del pan. Las finales del pan, que por lo general no se quiere uno comer o no se ven muy bonitos, funciona muy bien para esto. Puedes utilizar también un pedazo de bolillo. Del día anterior no tiene que ser fresco. Y si no tienes pan, también puedes utilizar una tortilla. Vamos a dorar nuestro pan para que nos quede durito. Ya que tu pan se vea un poquito y agarra un poco del aceite, lo voy a retirar y lo voy a reservar para el ratito. Una vez que tus chiles ya están asados, los vamos a poner en una bolsa plástica. Yo voy a utilizar esta para que se suden. Los vamos a dejar ahí entre 10 a 15 minutos para que empiecen a sudar y sea más fácil de pelarlos. Mientras tanto aquí ya tengo mis tomates y mi cebolla y mi ajo completamente doraditos. Ya apagué. Estoy dejando enfriar un poco para poderles quitar al tomate la piel y llevarlo a la licuadora. Aquí tengo ya mi ajo que les quité la cáscara. También tengo mis tomates que también les quité la piel y tengo el pedazo de cebolla que teníamos asando. Vamos a poner un poquito de consomé de pollo o consomé de vegetal que tú tengas y un poquito de orégano. Lo vamos a deshacer un poquito para que suelte sabor. También le vamos a poner un poquito de sal y nuestros pedacitos de pan y un poquito de agua solamente para ayudar a que nuestra licuadora gire un poco más fácil. Y vamos a licuar. Y vamos a licuar. Lo vamos a probar para asegurarnos de que esté bien de sal y de sazón. A mí me le falta un poquitito de sal. Ahora que ya lo tenemos licuado vamos a la estufa. Donde freímos nuestro pedazo de pan que todavía tiene aquí el aceite que utilizamos vamos a añadir aquí nuestro tomate licuado. Y le vamos a añadir una hojita de laurel y esto es completamente opcional. Yo tengo aquí un chile lo trocé por mitad para que suelte su sabor. Es completamente opcional. Puede ser un jalapeño, un serrano, el que tú gustes con él. Si sientes que tu caldo está muy espesito le puedes añadir un poquito de agua. Lo vamos a dejar ahí a que empiece a hervir. Como puedes ver mi papa está cortada como en tiritas. Esto es opcional. Puedes ponérsela o no. Le voy a poner un poco de agua fría para que no se me haga oscura. Nuestro calillo ya está empezando a hervir. Pruébalo. Si te gusta el sazón aquí tiene mi chile que está soltando nada más un poquito de sabor. Voy a añadir aquí mis papas. La cantidad de papas que tú le pongas es completamente opcional. Nos vamos a dejar a que se empiecen a cocer ahí con nuestra salsa. Yo aquí tengo mi chile relleno. Se han estado sudando como por 10 minutos, 10, 15 minutos. Los vamos a sacar para empezar a pelarlos. Y se les va a salir la cáscara así solitos. No van a ir capeados entonces vamos a acabar un poco más rápido. Yo los hago de esta manera porque la verdad es más fácil que estarlos haciendo capeados y me gusta mucho el caldillo. Y así continúas con todos tus chiles hasta terminar. Entonces mis chiles ya están pelados. Yo corté mi queso en tiritas y como yo le hice agujerito en el centro por aquí le vamos a poner nuestro relleno. La cantidad de queso que tú le quieras poner es completamente opcional. A mí sí me gustan gorditos así que yo sí les pongo bastante queso. Yo no uso palillos para cerrarlo por eso es que yo lo hago aquí en el centro. Yo lo voy a dejar solamente así. Solamente presionas el queso hacia adentro y de esta manera va a quedar así. Si quieres puedes ponerle un palillo en esta parte de aquí. Yo no lo hago. Yo los dejo así. Nada más con cuidado de que no se te rompa. Mi caldillo ya está hirviendo. Pruébalo de sal antes de que pongas tus chiles que si ya te gustó y quedó perfecto puedes empezar a poner tus chiles dentro. Como te dije yo no los capeo porque la verdad es que es menos grasa de esta manera más fácil de prepararlos también y tiene el mismo sabor. Yo hice 5 la cantidad es opcional si quieres puedes hacer más chiles todavía. Los vamos a dejar ahí un ratito para que se suavicen con el caldillo y empiecen a tomar todo el sabor. Le vamos a quitar nuestra hoja de laurel. y el chilito si quieres dejárselo puedes seguir dejándolo un ratito más para que siga soltando su sabor. Los voy a dejar aquí unos 25 minutos para que se suavicen y tomen todo el sabor. Como puedes ver ya está listo ha tenido como 20 minutos hirviendo. Checa que tus papas estén suavecitas las mías ya están suavecitas quedó de buen sazón ya lo voy a apagar. La salsa quedó un poquito espesita porque es la textura que le da el pan. Si no la quieres tan espesita puedes poner más agua. Y ya está listo para servir. Este es el resultado final de nuestro chile relleno de queso. Suscríbete a nuestro canal para más recetas como esta. Si te gustó esta receta danos like y comparte. Gracias por acompañarme. Hasta luego. Chile relleno de queso chile relleno de queso Chile relleno de queso